Hola y bienvenidos fans de la Villa Games, soy el evento, estamos aquí en Bravely Default, episodio 15, creo. Continuando, ¿dónde lo dejamos? Con la mejor canción del mundo. Atentos. Esto debería elevar la espiritualidad de la tierra. Solo hasta que un camino para que el templo de fuego se encuentre. Entiendo. Gracias por dar la pensión a nuestra plaza, Vestal de Vestal. Voy a volver a la antigua casa para ver los datos. Roger, papá. Cuidado de los datos. Espero que los dos se recuperen de la vida pronto. Sería bien si tuviera tiempo para ir a casa con tu esposa alguna vez, comandante. Vete a ver, Tiz. ¿Algo que podemos ayudarte con? ¿Los soldadores tienen un fuerte hold llamado Grapp Keep? ¿Puedes ir con Scandal? ¿Qué esperas nos encontraron ahí? Cuatro años hace, una arma terrifiosa llamada la Tóxica Míst, fue lanzada en la ciudad de Estad, cerca del Quinto. De cientos de cientos de cientos de cientos de garras, percibó con la esmería esposa. Y la ciudad de Estad se convirtió un gris más grande. No hemos identificado la naturaleza de esta Tóxica Míst. Si pudiéramos bajar lo que se ha hecho, podríamos poder neutralizarlo y crear una cura. Magnífico. Grapp Keep, lo he entendido. Estaremos en nuestro camino. Grapp Keep está al norte de aquí. Voy a notificar a los guardias para que te acercie. No para allá. No para allá. Hostia, la ciudad de Estad es esto solo. Pero esto se puede cruzar No, ¿verdad? Ah, no Aquí irá el barco Porque esto no se puede rodear, ¿no? Ah, sí, sí que se puede Por ahí Hostia, vamos a morir Que ahora no hago nada de daño, tío ¡Hostia! Que hostia ¿Ves? Tengo nivel 8, 7, 7, 7 Porque estoy subiendo los trabajos que no he subido todavía Poco a poco Eh, vale Dices mago blanco ahora solamente porque Porque así le subo Y así puede tener magia blanca a nivel máximo ¿Qué? ¿Veis a dejar de hacer eso? Me he perdido todos mis puntos de magia Que no se ha movido ¡Hostia! ¡Uf! ¡Ah! Ahora sé por qué me están haciendo tanto daño Pero cuando jugaba para farmear jugaba en fácil Y ahora estoy en normal Y en normal hacen mucho más daño Esco que me muero, ¿eh? Es que me muero, ¿eh? A ver si sobrevivo Y si no, pues ya está Me da igual ¡Ah! Muy, muy Bueno Es que hasta la otra vez jugaba en Jugaba en fácil Y por tanto los enemigos pues tenían mucho más debiluchos Vale Nada, repetimos esto y ya está Eh, vale Eh, lo he dicho Vamos a ir primero a las misiones azul Las secundarias van primero siempre Porque necesitamos trabajos nuevos, tío Porque empieza con menos Ah, vale Nada Hasta que final de turno ¿Se puede hacer esto? Creo que no, ¿eh? ¡Ay, no! No, me equivoqué Ah, pues está bastante bien Pasa que es el último Pero está bastante bien Hostia Me equivoqué Eh Me equivoqué con Rinabel, claro Tengo que ponerle Es que le puse el invocado hace nada A ver, paciencia Ah Habilidad Rinabel Aquí Invocación no Aquí va Malabarís Ah, vale Valkiria Nada, nada Magia Negra Blanca negra Hasta donde lo tengo Eh, puedo poner Blanca negra, ¿no? Porque Mira, sí, tiene toda La misma que la negra O sea, así también Rinabel puede hacer de mago blanco Si hace falta Está bastante bien, ¿eh? El mago rojo, en realidad En el otro juego En el Final Fantasy III No era tan bueno Porque se te quedaba obsoleto Enseguida Y no podía hacer Nada de verdad Pero aquí está bastante bien No tengo idea Me gusta Me gusta ¿Has sucedido? Oh, uh, hemos visto un misterioso ship Pasar por nosotros en este harbor Desde que la guerra civil se empezó ¿Qué dices? Me da las locas Es un vuelo de avión Que se cae a pie Y siempre se muestra en las nubes No, 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 no ¿Cuándo ves este ship? La última vez Era una noche De cerca de dos semanas Hace siempre se cae En el final de este harbor De norte a norte ¿Qué concreto, no? Vale, aquí era de noche, entiendo Uy, me la lío ¡Eh, Zad! Me he encontrado con Steiner En el bardo central Así que ese viejo zorro Aún está vivo Siempre fue el cerebro De los cuatro guerreros De los escudados ¿Cómo le va? Bien, bien Ha progresado en la vida Mientras tú y yo Estamos escondidos aquí Llevaba una armadura Impresionante Muy brillante Y bastante incómoda O eso parecía ¿Y Neuner? Neuer ¿Y Neuer? ¿Aún intenta robarle el marido A la esposa del comandante Goodman? No, no la vi Así que vete a saber Pero se comentaba Que está peleando con Steiner Por un ascenso Así que se pelean Para estar uno por encima del otro Eso no es típico De los cuatro guerreros Que conocemos Me juego lo que quieras Aquí intentar alcanzar Todo ese éxito Más problemas que otra cosa Sí, creo que nunca entenderé Lo que viene tanto jaleo A mí, mándame al campo de batalla A aplastar unas cuantas cabezas Rápido más Bien dicho Tienes toda la razón El barco es este, ¿no? Vale Es de día, creo Así que vamos a... Oye Vale Es de día Así que vamos a esperar un poco No tardará mucho Vamos a esperar un poco Como mi increíble Poblado A trece horas De conseguir una de las mejoras Más genéricas Llegamos Pum 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 Pom ¡Yásta! Bueno, aún no Ahí Ahora Asegurarse que sea de noche a noche Hacerse a la mar Me han marcado ¿Dónde está la misión? No me han marcado ¿Dónde había dicho? Que va siempre como de norte a sur o algo así Aquí niebla Bueno, es una nube El problema es que te los pone todos juntos Todos los ¡Ay, mierda! No Me he equivocado Ah, no Lo he hecho bien Vale, eso es un montón de experiencia No sé dónde estará esto Me he perdido un poco con la localización Le voy a dar la vuelta al continente ¡Ay, se ha hecho de día! ¿Qué dices? ¿Se ha hecho de día? ¿En serio? Ahí no Ah, vale Justísimo Hostia Eh Chungo aquí Hostia Ah, es verdad Que no podíamos Vale, vale, vale Les digo que no podemos atracar directamente al lado del castillo Porque Porque nos atacaban Vale Nada No sé dónde está la niebla esta Se me lo he perdido Yo sé que lo han dicho Pero no No he estado atento Oh, vaya Parizada Me voy para aquí Me viene mejor, ¿no? Bueno, ya miraremos Es, va a ser de noche ahora Vale A ver si sale alguna misión Si entro y vuelvo así Si entro y salgo No es que no sale nada No sé, ya Luego lo miraré Para la próxima lo haremos Au Me es mal Que lo del monje cazador Está tremendo, ¿eh? Uh, atracción físico Más 10% Para dentro Desargo más de 100% De lucía de encebido Salgo de arcos Ahí Súper monje Es una habilidad buena, ¿eh? Es muy buena Como ya Invocación 5 Me interesa Seguir teniendo a A Ñez subiendo monje Es que si no, ¿qué? Ya está todo a tope, tío Valkiria Es que no Valkiria No vale de nada, tío No va ni para cagar Lo voy a dejar como monje Porque con el arco Reparte que no veas Me gustan las habilidades De monje Más que las de cazador Por ejemplo Fuerte gra Cerrado Una palanca ahí ¿Qué son? Ah, calaveritas No me jodas Que son inmunes A físico Bueno, no Son muy fuertes Ay, no nos la lío Lo de contrarrestar con fuego Del esgrimago Está también tremendo No te lo esperas Ah, el veneno A ver, tampoco nos paseamos Es nano Es nano No te lo esperas A ver, no te lo esperas A ver, no te lo esperas 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 Nada por aquí qué laberinto no quería cambiar el rayo a fuego ah si me hago blanco cuando acabe el turno me voy a curar porque no puedo avaliar ahora no me iba a la equis pociones vamos por aquí más cerca hostia un zombi cuidado eh no 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 voy a hacer esto porque no merece la pena voy a hacer default y ya está tú haz primero un piro más a todos haz dos luego un piro solo y luego ataca y tú mira ponte primero espada mágica piro más y luego voy a atacar mejor la verdad madre de dios ah me han paralizado al otro voy a echarle escura más a ellos y les hace daño eso todavía ha sido así eh no lo digo yo no no vale espera el muerto vale vale jajaja jajaja o sea cuánta vida tiene ese tú que bárbaro no cuánta vida tenía ese esqueleto jajaja no me gustó este juego por ejemplo que todas las mazmorras parecen la misma todas son súper iguales o sea apenas hay diferencia entre o sea en la yout y tal pero no sé son todas muy iguales no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, no! Bloqueado No sé en qué momento del juego voy a Desbloquear esos cofres Pero madre mía, va a ser alucinante Cuando ocurra Rinabel tiene puesto una habilidad De mago rojo Que es que toda la magia me cuesta 25% menos Lo cual está rotísimo Es una de las obligatorias Es que si tienes una guía Sabes que tienes que subirte ese trabajo No había ojos Para enemigos Todos los que en la batalla Ririeron en el muro Y perió Llegando a sus frutas Nunca sabía Tienes dolor Cada persona Fue como fuego Y mi visión Se convirtió Blanco rojo Mucho muerto Estás tuve Todos los parásitos Fue en mi espíritu No había No había Estos enemigos Nosotros ¡Ajuntos! 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 Misterioso No, está cerrado por aquí Dos escaleras Vamos a ir abajo primero Perdemos los ataques de Añez Enguja Esto no le vale a nadie, ya te lo digo yo Esto es para Valkiria Me quité la Valkiria porque daba bastante asco Me la debería volver a poner con Teeth Porque no la ha subido, no, si se que la ha subido al 9 Es que no me gusta nada las habilidades de Valkiria, son muy raras No hace tanto daño, ¿sabes? Es como un apoyo, pero bueno Carried to this keep El camino que te levanta a morir Que conoce la ¿Cuánto tiempo ha pasado? Con la dolor excruciada, caliente, la maldición y el desespero se crean dentro de nosotros. Eso es terrible. Tienen que pagar por esto. ¡Ay, Dios! Un huevo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, que está paralizado! ¡No, Tim, no! No estés en default, este idiota. ¡Ah! ¡Uy, qué susto! Me asusté, digo, no se muere. A ver... Ehm... 16 éter, ¿eh? Sólo para tener que volver. Así tiramos bien. Voy a ver... Un momento. ¡Oh! ¡Bien! Teleportita y poción. La madre que me parió. Me cayó un rechazo. Bien, que anula el embrujo. No nos han embrujado aún, creo. Nos han paralizado, pero nos han embrujado. ¡Ah! Me la jugó demasiado al... Al... Al golpe fuerte ese. Que no vale para nada. Más fantasma. ¡Shh! 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 Hay alguien al frente! ¿Más espíritas? No. Creo que es algo de otra. ¿Qué más? ¡Hostia! El alquimista. ¿Qué es el alquimismo? ¡Nos hemos completado nuestro trabajo! ¡Veis por ti mismo! ¡Un trabajo perfecto! Te ha llevado tres años para limitar esta área. Algunas armas de armas. Tienes muertos. Tienes muertos significativos. La tierra contaminada. Y lo que queda. Tienes muertos. Tienes muertos. Tienes muertos. Tienes muertos. ¿Cómo puedes decir eso, Sorn Master? No sabes nada de lo que hablas. Y acceder a una gran área, en tres años, sería imposible para nadie pero yo. Mi investigación sobre el tema continúa. Y podemos reducir el tiempo más. ¿El Sámple del Toxin está aquí? Sí, tenemos en la caja de la caja de la caja. Y no hay peligroso de eliminarlo. ¡De supuesto que no! Se ha cerrado muy bien. Se ha cerrado muy bien. Y con su receta. Y con su receta. Y con su receta. su creador, no podría ser capaz de la tomar de aquí. No hay peligroso de eliminarlo. Nadie, no hay peligroso de eliminarlo. No hay peligroso de eliminarlo. ¿Qué hacemos? Hablan de un examen de los toxin. Parece que algo está guardado más. ¡Eso es lo que necesitamos tener en cuenta! Sav-Maker Kata, ¿sabes incluso compreender los resultados de tus actividades hace cuatro años? ¿Los resultados? ¿Por qué? ¡Hanihilé 100.000 tropas enemigos! ¡Achievin' una gran victoria! ¡Eso no es una victoria! ¡Eso fue un masacre! ¡Nos asuntos en el medio, toda la ciudad se llevaron a la ruedad, llevando el área a la Wasteland por cuatro años! ¡Pero sin mi victoria! ¡Eso no habría más! ¡Eso no hay duda! ¡Un solo 1000 de armas se mataron por accidente! ¡Eso es un maldito! ¡Has sacrificado 1000 para derrotar 100.000! ¡Muy más efectivo que la guerra convencional! ¡Eso no hay duda! ¿Y crees que tuviste varias veces que... ...en... ...clarando las escuelas? ¡Mamá, Máster! ¡Eso es muy duro! Yo admito que eso sería imposible. Él era el que creó la luz tóxica. Mi maestro está nervioso. Nunca he visto a él tan nervioso. ¿Está nervioso? Parece que me parece caliente. ¿Qué? ¿Puedes sentir el nervioso que se encuentra dentro de él? Me da nervios. La tensión es tan corta, que se encumbra. Nuestro objetivo no es matar a nuestros enemigos. Es para controlar los cristales y expulsar los anti-cristales. No olvides eso. No tengo necesidad de un método eficient de matar. No me da miedo. No te permití de usar esta arma tóxica de tu en el primer lugar. ¿Entonces? ¿Puedes dejarme simplemente dejar que los guerreros enfrenten la derrota? Ellos han nombrado solo 10.000 contra 100.000 guerreros. No tenían una oportunidad. Y eso es porque te presionaste en la cabeza sin cuarentena. Estás contento para un rápido resultado. Yo he pedido que la fuerza de la guerra, no exterminar las armas. No, no, no. No, no. No, no. 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 Eh, eh... No he mostrado respeto por los guerreros en ambos lados. ¿Cómo trae a nadie a quien trae a los ideales que mantuvimos? Sabes esto. La próxima vez que desobeyes mis ordenes por tus propios finales, vas a caer a mi alma. Lo entiendo completamente. No te dejaré. Voy a volver a Starkport. Vuelves y veas que los muertos se cuidan. ¡Claro! Te ejecuto. No podemos dejar... ...a tanta mortalidad aquí. Deberíamos volverla con nosotros. ¡Cierto! ¡Olé! Aquí está, no es la salida. Madre mía, qué lío. Hostia, qué mierda. El impacto fuerte, tú. Eh... Vamos a ser más inteligentes. Vamos a mejorar ese ataque con... ...con Anies. Lo vamos a convertir en otra cosa. Ahí sí. Consumimos menos magia. Eso seguro. Oh, una palanca ahí. Ah, nos han atacado gratis. Solo hay que aguantar hasta que obtengamos... ¡Ajá! Vale, esa es la salida. Vale... Ah... ... Vale... ... Por aquí no hemos ido. Esto no es bajar abajo Ah, vale, esto, a ver, aquí Y aquí tenemos el final de la mazmorra que conecta con el principio Vale Debería ir a descansar Antes de ir al boss O podría simplemente tomarme un turboéter y otra cosa ¿Cómo está de lejos? Está bastante lejos, sobre todo del pueblo Bueno, voy a estar todos mis éteres en no tener que volver Bastante bien Guardar Guardar Emulación Guardar estado Ranura 1 Ah, para dentro Vale, entonces esto es por aquí Ah, vale, ya era por aquí Sí, siempre es igual Siempre hay una manera rápida de llegar Uy, me llaman Un momento ¡Viva! 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 Música Música Uy Se me olvidó Pausar el vídeo ¿Qué he dicho? Ah, un compibot Un invocador Hostia El giratublu este Gracias ¿Tienes algo interesante? No Todo esto es que no vale para Ok A ver quién sale Hostia, que mal Uff Este no había pensado que Edea se puede quedar sin Y ya se puede quedar sin magia también Si no estoy atento Ah, la sustancia es esto Uy, no Las alarmas Ay, no me he curado Me cachis Roboces Ah, no Para vosotros Ah, a que será débil esta gente A la tierra seguro que no Madre mía Madre mía ¿Agua? A lo mejor se Tienen engranajes No sé Supongo Por ejemplo ¿A qué serán débiles? Madre mía Madre mía Que paliza No, espera Oh, electro Madre mía Madre mía No la jugamos No la jugamos, eh Toma ya 2000 Ah, los iniciales Los demás van a aguantar un montón más Ja, ja, ja No había pensado ¿Qué se han puesto? Más defensa Menos ataque físico Ah, no Más defensa Ah, no Menos defensa Más ataque físico Hostia Barbaridad, eh Oh A ver No Me cago en la leche A ver Objetos Y a Eceus Ya que sabemos que funciona Un poquito Muy poquito Qué mal Nada, vamos a cargar con ellos Es todo o nada Es todo o nada, eh No Mierda Quería Tendría haber hecho Brave Y con ella también Vale, da igual Sí, 300 puntos, eh Magia blanca 4 Vale Tenemos la magia blanca ya a tope Ya no puede subir más Este bicho era un boss Entre muchas comillas, eh No sé si yo lo llamaría boss En fin Teleportita Teleportita el mejor objeto Siempre es el mejor objeto Yo quería matar al alquimista Quiero su trabajo Ah, sustitución ¿Qué hace eso? A ver Ah, sustitución Se usa magia de invocación tras Kao. Esto me suena, ¿no? Que cuando te mueres se te irá a magia de invocación. Pero implica morir, ¿sabes? No me mola. No lo veo rentable. Por ahí hay otra habilidad de también cuando te quedas Kao a hacer no sé qué. ¿Esto es lo que causa la mista tóxica? ¿No se ha perdido? Entonces no era magia, sino una concocción alquímica. Estamos en tu caja. Voy a hacer nuestros médicos comenzar a investigar cómo hacer un neutralizador. ¿Puede? ¿Puedes considerar destruir ese sample, Mal? ¿Añez? 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 Si no hay peligro, la mista tóxica será utilizada de nuevo. Entonces no tenemos necesidad de neutralizarlo. Eso también remojaría la tentación de usar el sample para poner las tablas en nuestro enemigo. No tengo la resolución de decir con toda la confianza que pudiéramos prevalecer sin él. Por eso, me alegro de hacer lo que te pones, Gwyn Vestal. Déjame lanzar este sample de maestro en la lava. Gracias por acompañarnos a los nubes. Puedes dejar que los nubes caigan en sus oídos sabios. Comandante Goodwin, tenemos problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué joda? ¡Es el enemigo! ¡Han lanzado el asunto full scale! ¡Qué joda! ¡Canada! Los atacan con una fuerza tremenda. Nosotros no podemos mantener la línea si mantengan esto. Se parecía ok hasta ahora, pero. ¿Qué pasó? Han comenzado a utilizar amnudables de amnudables. ¿Mithril? Hace un año el enemigo capturó la menta de amnudables que estamos trabajando. Había algo en mi biblioteca sobre eso que me he pensado, pero vamos a ver, lo he escuchado. Mithril es un diario de Reina Abel refinado por un diario de Reina Abel, creado en Isenbear. En los años 80 de la historia del mundo es creado en Isenbear, donde se dice que el precioso Orychalcum también ha sido encontrado. Orychalcum es un metal precioso, unico a Isenbear, y el más difícil material en el mundo conocido. Se puede usar para producir armas y armadura de la fuerza más alta, y se libera gran energía cuando se desplazó a la presión alta. Hemos intentado recuperar la mina, pero los soldados llevaron a los niños para trabajar allí. ¿Los niños? Sí, estoy seguro de que has escuchado tales de canarias que se han llevado a las minas como una alerta rápida para los gases peligrosos. Bueno, los soldados llamaron a los niños que se han abducido y a la presión de los niños de los canarias. Cuando intentamos rescatar a los niños, los cobrados los usaron como espaldas humanas y se desplazaron dentro. ¿Uno? Si es usando estos chicos de canaria para luchar de peligro? No puedo creer que las Blades no se desplazaron a esas luchas. Es desplazadoroso. No podemos dejar que ellos se desplazen. Debemos hacer algo para salvar los niños. ¿Qué están esperando luego? Vamos a volver la mina de Mithril. ¡Misión secundaria! Las minas se caeran con soldados de Sordbear... Sería maldito que se acercara sin apoyo. Incluso así, tenemos que tomar acción. Puedes concentrar en retornar la mina. Rescuiremos a los niños que están usando ahí. ¿Es este? Son feos. Solo hice eso. Están divididos en al menos cinco unidades que sabemos de. La primera, una unidad dirigida por el Sordemaster, el comandante de los Black Blades. Son poderosos, límites. La segunda, es la unidad que conquistó la ciudad de Estudio usando toxica mista. Estamos muy conscientes del peligro que representan. No han sido visto en años recientemente, lo que es la causa de preocupación. Luego, hay su fuerza de límite. Están raramente visitados en la batalla. Pero después de que el templo de fuego fue atacado, había reportes que hicieron varios intentos de acercarlo desde el mar. Nosotros también creemos que el Black Blades tiene un unidad de cobertura especializando en asesino. Muchos oficeros de Sordbearers han sido derrotados en los últimos cuatro años. Pero esta unidad también fue responsable por matar el destino de fuego. Por último, hay un unidad dirigida por alguien que no quiero mencionar. ¿Huh? Si estás cerca de largo tiempo, te aprendes todo lo que necesitas saber y más. Lo mejor para ver por ti mismo. ¿Qué puedo ayudarte con? Hay una buena razón por la que las líneas de la batalla fueron grabadas en este puente. Tres puestos van de norte a norte a norte a través de esta tierra. Una cada una a la oeste y a la oeste de aquí. Y esta una en entre. La puesta central que esta puente es construida es más amplia que los puestos a la oeste y a la oeste. Y sirve como nuestro principal camino. La fuerza de la batalla que los blancos han dado a los Sordbearers es demasiado grande para ser agarrado por cualquier otra calle. Entiendo. ¿Pero que el enemigo fue obligado a targetar esta puente para hacer uso de ella? Precisamente. Hemos hecho esta puente nuestra última línea de defensa, y el cuerpo principal de los Sordbearers guarda. Los Sordbearers necesitan cruzar la puente, así que no pueden atacar directamente. Esta estrategia resulta en las menos causadas para nuestras fuerzas. Pero, incluso si deshacen el avance de su principal contingente, ¿no sería fácil para las unidades pequeñas que despegarse por otras rutas? Correcto. Los pequeños Sordbearers que no estamos conscientes presentan más peligro que el gran ejército que enfrentamos antes de nosotros. ¿Qué puedo ayudarte con esto? ¿Qué es esto así como concepto? ¿Qué significa? Las fuerzas enemigas atacan la pared. Oh, lo veo. Las guerras de shock ledadas por esa joven joven. ¡La waifu! Nuestra inteligencia sugera que sea un miembro de alto nivel de los Black Blades. ¿Esa chica es una de sus oficinas? No lo desesperes. Ella utiliza el poder de la canción para apuntar a sus soldados y despegar sus armas. ¿El poder de la canción? Sí. Las canciones pueden ser muy... problemáticas. Todos nuestros soldados que escuchan a ella cantan se han confuso. Los Sordbearers bombardean a nosotros de la oposición cuando nos vemos en la defraudad. Nosotros hemos sufrido grandes ganas de estos ataques. Las canciones que inspiran a los enemigos y confundan al enemigo. Ella debe tener bastante voz. Me gustaría escucharlo a mí mismo a veces. ¿Y eso no te preocupa que ella sea un enemigo? Espero que su tono amable te enviara a caer de la caja. No tengo motores ulteriores. No tengo motores ulteriores. Entonces... Si te silenciaste a esta chica... ¿Eso sufriría la batalla en tu favor? Sin embargo, ella está protegida por una fuerza formidable. Y la brecha larga hace imposible llegar a cerca. Entonces... Déjame probar. Es la peor idea que podrías haber tenido a ti. Es un Thermopilas. Ahí no puedes entrar. ¿A que sí? ¿Es la ventaja que tenemos aquí? ¡Qué hermosa sorpresa! ¡Es una idol! ¡Gracias! ¡Eso la cadena de mi abuelo! ¡Vamos a volar! ¡Eso la cadena de mi abuelo! ¡Hola, todos! Cuando escuches a una de mis abuelos... ¡Vamos wild! ¡Y cuando me veas... ¡Vamos wild! ¡Vamos wild! ¡Muy bien! ¡Vamos a huir! ¡Aquí vamos! ¡A tu vida en el aire! ¡Sí! ¡No te pudo ver todo! ¡A tu vida en el aire! ¡A tu vida en el aire! ¡Tú te pudo verlos! La canción es horrible, eso sí. ¿Cómo podemos hacer esto? ¡Están fuertes! ¿No se sienten ningún dolor? Nada parece que les paga. Ok, todos. Es hora de volver un poco. El tiempo es hora de lanzarlos al cielo alto. ¡Fuera! ¡Oh, oh! ¡Tenemos que regresar ahora! ¡O sea, serán deshidratados! Me siento que no pudiéramos romperlo. Si es fuera incluso tú, entonces no tenemos opciones. Si solo pudiéramos cerrarla. Y buscar una manera de no oírles. ¡Eh! Mira, en mitad del mar. Ah, ¿y el otro? Ahí. Vamos al barco primero. Realmente debería dejarlo ya. Llevamos 58. De hecho, vamos a ir al barco ahí. A ver qué hay. Habéis visto hace de noche y vemos lo que decía. Por cierto, esta isla está... Perfecto. Esta isla está... O sea, esta isla, esta zona está aquí abandonada, ¿no? No hay nada aquí. De momento. Algo habrá. Algo habrá seguro. De momento no, pero algo habrá seguro. Y aquí no hay ningún barco fantasma ni nada. No. No. Niebla, 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 niebla. No. Hostia, el loro. No. 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 Nada. No. Nada mal. Hay que nos cuentan por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hey! ¿Has oído de la canción de Siren? Tengo. Una voz extraña que escuchas en el mar, ¿verdad? Los aéreos que escuchan la canción se convirtieron en la acción y se ponen a la acción. Es una historia común. Es cierto. La canción de Siren que causa a todos que se derrotan a la acción. Cuando yo era aún más joven que tú eres ahora, había una época que se escuchó durante todo el barco. Una canción de Siren? ¿Están todos bien? ¿Estás bien? Se causó gran pánico entre los jóvenes y los viejos. Pero un barco viajante que hubiera estado en el barco dijo algo que calma a todos. Todo lo que tienes que hacer es cantar arriba de la voz de la siren. ¡Ah! ¡Brillante, ¿verdad? Él nos conduce en canción con su batón toda la noche. Y la siren fue derrotada. ¡Guau! Esa es una historia. ¿Dónde está el barco? ¡Ah! ¿Quién lo sabe? Se volvió de nuevo pronto después. Uno de los éldores aquí podría saber. Vale. Hola, Elder. Oh, sí. Decían que tenía alumnos por todo el mundo. Cuando yo era joven, él debía tener la edad que tengo ahora. Dudo que siga vivo. Recuerdo que dijo que iba a ver a un aprendiz suyo de Ankein. Recuerdo al bardo y que era un famoso director del que está famoso. Tuve una suerte para... Ya está, este no dice más. Ankein. Tiene un aprendiz en Ankein. ¿Ya no hay nada aquí? No. Vale, hay que ir a Ankein y... Buscar al aprendiz, el bardo. Vas a dormir aquí y ya lo dejamos para la próxima. ¡Hala! Próximamente más. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiósito.